no es de la maldita entonces estar con ellos es tener una hermandad en el blues hace poco a que nos dices bueno, que los unamos en la música, que cada nota tiene que ser virgen y yo creo que si es un buen consejo y aquí los muchachos yo los vi como fue creciendo en la vida y creo que ahora es una de las, si no la mejor banda de blues, es una de las mejores bandas de blues de México la prueba está que ahora ellos son los que están soportando al maestro Billy Branch, Pitchin, Staten y otros más y por cierto producto este mes que viene van a trabajar con otra persona de Estados Unidos y eso no es fácil no es fácil porque hay que tener cierto nivel en el blues el blues no es fácil hay mucha gente que dice, ay nomás me dan una cortecita de cuatro cuacos realmente lleva una actitud una actitud que nos han enseñado Billy Branch y muchos más que están en la lista ahí de maestros por nosotros yo entre otros pues bueno tengo al maestro Javier Batis y otras gentes pero bueno a estos muchachos un aplauso a ellos porque es un esfuerzo muy fuerte de estar atento que no es más probable rápidamente por equivocarme y considerarme que va a tener igual a todos que nos han dejado ahora pues este como decía Johnny y Ariel me lo vas a sacar me lo vas a sacar me lo vas a sacar ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!